Llega tu recuerdo entorbezudo Veo en el otoño atardecer Miro la garba y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios confrío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo De poco sin razón Que vino sin que estés Lo nuestro terminó Dejiste en un adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido El vértigo final De un rencor Sin por qué Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café El último café Recuerdo tu desdén De poco sin razón Que vino sin que estés Lo nuestro Lo nuestro terminó Y así con tu impiedad Y así con tu impiedad Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Entonces comprendí Mi soledad Mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café